1. Nosotros preparamos la comida. 2. Ustedes preparan el almuerzo. 3. Ellas ponen el papel sobre la mesa. 4. Tú escuchas música clásica con los audífonos. 5. Nosotros no comemos el desayuno. 6. Tú tomas unos marcadores. 7. Ustedes lavan el carro. 8. Nos gusta el libro. 9. Yo abro la puerta. 10. Él compra una camioneta. 11. Yo vengo a bicicleta. 12. Ellas salen de la cafetería. 13. Usted oye a muchos niños. 14. Yo me encuentro con la mujer. 15. Usted se queda en el salón. 16. Usted ve un partido de básquetbol o usted ve un partido de baloncesto. 17. Yo hablo inglés.